Continuamos con el público protesta en Exitosa, la radio del Perú. Invitada por la Municipalidad del Distrito. Ojalá lo hicieran todos, todas las municipalidades, todos los alcaldes. El Regulador del Agua Potable viene desarrollando este tipo de jornadas informativas diariamente en distintas zonas de Lima, como parte de su política de dar a conocer a los usuarios las herramientas necesarias para ejercer, por ejemplo, su derecho a reclamo. Durante la campaña realizada en Caraballo, orientada a dirigentes vecinales especialmente, se recibieron un total de 16 consultas, en su mayoría por la falta de agua en esta zona. Bien, esto es Radio Exitosa. Estamos con Gabriela Corisman, ya supervisora de Atención al Usuario de la Zonasa. ¿Qué tal, Gabriela? Bienvenida a Radio Exitosa. Muy buenos días, Rubén. Muchísimas gracias por la invitación. Y es cierto, fíjate que lo que justamente comentas, ¿no? Estamos desarrollando una serie de campañas informativas en diferentes distritos de la ciudad. Muchísimas gracias. Y bueno, en realidad justamente vamos encontrando en cada uno de ellos diferentes casos, diferentes problemas que tienen los usuarios respecto al servicio, ¿no? Entonces, justamente, y en cumplimiento de nuestra labor, que no solamente pasa por explicarle a los usuarios sobre sus derechos, sino también sobre sus deberes. Porque eso también es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, justamente, y agradecemos mucho la aceptación, y tal como incluso tú lo indicas, ¿no? Qué bueno fuera que todos los municipios finalmente también fueran así receptivos, y con sus unidades de participación vecinal pudieran convocar a los dirigentes, a los vecinos, para que esta información llegue a más personas. Claro. Bien, es algo que realmente preocupa, y yo les voy a decir por qué. Sí, porque los usuarios no están bien informados, no saben cómo formalizar sus denuncias, sus quejas. Exacto. Llaman aquí al público, protesta en Radio Exitosa, es decir, desde hace tres años vienen las llamadas intensas, constantes. Por eso es que tenemos muy buen rating todos los sábados, especialmente, porque se pronuncian nuestros oyentes, tienen más tiempo, más tranquilidad para hacerlo. Y hay otro punto que es el interior del país, sin ir muy lejos, saliendo de la Municipalidad Metropolitana. Estamos hablando de Cañete, al sur, Mala, y al norte, Huaral, Huacho, en fin. Allí no se convoca, no se informa, y esto es lo que ocurre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos tienen intereses creados en no dar la adecuada información a los usuarios. ¿Y por qué es eso? Porque ellos forman parte de la administración de las empresas denominadas EMAPA o EMAPI, ¿no? Exacto. A ver, nosotros regulamos a las empresas de agua potable, que tienen justamente el tema de la prestación del servicio en zonas urbanas de la ciudad. No siempre, en todos casos, digamos, termina una empresa de agua brindando un servicio a toda la población. Pero bueno, es cierto. También es bueno, en todo caso, precisar, Rubén, que nosotros, dentro de nuestra regulación, no están tampoco todas las localidades del país. Hay algunas zonas que están administradas, o mejor dicho, la prestación del servicio está dada por el propio municipio, por una junta administradora de servicios de saneamiento, y eso ya no es parte de nuestra regulación. Entonces, este... No, pero me refiero a la queja del usuario. Ah, por supuesto. Yo vivo en Guaral, por ejemplo, ¿no? Yo vivo en Guaral. EMAPA Guaral. Y ahí hay EMAPA Guaral. Muy bien, es una empresa manejada así, de una manera abusiva, por parte del alcalde y de sus funcionarios, porque él es el que ha dedicado a sus funcionarios, y los demás alcaldes de toda la provincia de Guaral, también hacen, dan su cuota de personaje. Y son estos señores, te voy a contar el problema, el problema es que estos señores manejan la empresa EMAPA como le dan la gana, hasta el punto que se han dejado ya multar por la SUNAT. No pagan al personal, cambian a los funcionarios, por último no compran los reactivos para brindar el servicio de agua potable como debe ser, es decir, hay contaminación del agua potable allá en Guaral, y esto los vecinos los conocen, se quejan, y no pasa nada. A eso vamos. Bueno, a ver, una de las cosas que estás mencionando, Rubén, creo que sí es cierto, es importante. Las empresas de agua a nivel nacional son empresas públicas, la propiedad, por cierto, les pertenece a los municipios distritales, provinciales, solamente en el caso de Lima, digamos, el tema de la administración es diferente por un directorio nombrado de una manera distinta, pero al interior del país es cierto, son accionistas, las propias municipalidades colocan un directorio, y no han podido todavía, digamos, zafarse del todo de la parte política. Y justamente en este año electoral, mucho, digamos, de lo que podamos escuchar, estará relacionado, digamos, a promesas que quizás no van directamente de la mano del alcalde, porque si bien es cierto que es una propiedad municipal, la administración, como cualquier otra empresa, tiene que ser una gestión empresarial adecuada, tiene que ser, digamos, mostrando niveles de eficiencia, de eficacia, y eso no pasa por politizarla, eso pasa por tener un directorio especializado, profesional, profesionales que manejen, y como tú dices, que justamente aseguren que cada uno de los insumos que, por ejemplo, compran, adquieren para potabilizar el agua adecuadamente, estén hechos, digamos, con las cuestiones o con el conocimiento técnico, ¿no? Claro, lamentablemente, en algunos alcaldes lo que ponen son sus amiguitos, al hijito de su cuñado, al compadre, para que aparezcan, pues, en estos directorios de las empresas en mapa. Estoy hablando en términos generales, en todas las mapas del interior del país, ¿no? Igual que en el caso de las municipalidades distritales del interior del país, ¿quiénes son los gerentes? El hijo de su compadre, ya está, punto y se acabó. No hay ninguna relación de... Profesional, técnica... Pero no interesa eso, lamentablemente. Esa es la realidad que tenemos, mi estimada Gabriela. Sí, bueno, como te digo, nosotros lo que hacemos siempre es recomendarles a las empresas de agua, por eso que el tema de la responsabilidad, la administración como tal, recae en el directorio. Nosotros siempre decimos que si el directorio está debidamente conformado, tiene el profesional técnico, son personas que en realidad van a asumir esa responsabilidad, que justo después pasa por la queja de los usuarios, ¿no? Entonces, esta parte política es algo que en realidad creo que todo poblador, todo ciudadano debería exigir. Una empresa de agua no debería estar politizada, debería estar manejada técnicamente. Debería poder asegurarse y exigirse... Exacto, en todo caso, como una promesa electoral, cada alcalde o cada, digamos, postulante alcalde, debería en todo caso ofrecer que va a colocar personas técnicas que administren la empresa y que puedan asegurar un adecuado servicio. Así es, por ejemplo, ¿quién se encargó de la jefatura de limpieza pública en Pueblo Libre? El esposo de la jefa de su campaña electoral. Una cosa así. Bien, esto funcionó en Pueblo Libre y creo que hasta ahora. Bien, ahí están nuestros teléfonos, 251-9422 y 467-4499. A nuestros millones de oyentes del interior del país, por favor, y del extranjero, si gustan, pueden hacer las llamadas y las interrogantes. Aquí a Gabriela Corimangia Jiménez, Supervisora de Atención al Usuario de la SUNAS. SUNAS es Superintendencia Nacional de... Servicios de Saneamiento, el Regulador del Agua Potable. Sería bueno que en todos... Muchos usuarios que no saben que existe SUNAS. Eso es cierto, eso es cierto. Nosotros reconocemos eso justamente por eso que ahora que tú hacías la parte introductoria de que estamos yendo distrito en distrito, es justamente por eso. Queremos justamente buscar a los usuarios y que los usuarios también, por cierto, ahora que nos estén llamando y que no sepan, digamos, sobre nuestras funciones, sobre cómo finalmente reclamar, cómo poder, digamos, hacer valer sus derechos y también conocer sus deberes, nos llamen y nosotros podemos ir visitarlos, podemos justamente hacerles una charla, orientación, ver quizás sus casos en su asociación de vivienda, en su urbanización, y poder darles una orientación personalizada. Nosotros presos totalmente eso. En todo caso, quizás los usuarios que llamen sería bueno que pudieran tener su recibo de mano a la mano, su recibo de agua a la mano y nos puedan indicar el número de suministro para que, si en todo caso hay alguna gestión que ha realizado durante la semana, Rubén, lo podamos identificar adecuadamente. Perfecto, perfecto. Están invitados nuestros oyentes entonces a marcar nuestros teléfonos 251-9422 y 467-4499. Vamos con la primera llamada. Señor, la escuchamos. ¿Aló? Señora, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Esto es raro exitosa. Mire, yo estoy llamando al Pueblo Libre y quería hacer una consulta. En vista de la cantidad de edificaciones que se están elevando acá en nuestro distrito, muchos de los vecinos estamos viendo que tenemos la cantidad de agua que nos está llegando es mínima. Entonces, queríamos preguntar si es que nos podemos dirigir a ellos para que sea un estudio sobre si va acorde la cantidad de edificaciones que hay con las instalaciones de agua. ¿Esa es la función también de ellos? Sí. A ver, muchísimas gracias, señora. Buenos días. A ver, usted hablaba sobre las construcciones. Mire, para que una empresa constructora levante un edificio, CEDAPAL tiene que dar justamente la aprobación respectiva y eso considerar, digamos, que las tuberías que están en la calle, en la avenida donde se está construyendo, están, digamos, aptas para poder justamente recibir una mayor densidad de población. Si la empresa constructora ha iniciado, digamos, la construcción, quiere decir que ha recibido la respuesta afirmativa de la empresa de agua. En todo caso, si usted está viendo que está disminuyendo la presión o está disminuyendo quizás la continuidad del servicio que últimamente, o que digamos quizás en promedio era las 24 horas al día, por favor, yo le pediría que me dejara el nombre de la calle justamente para poder hacer la revisión respectiva y poder darle una respuesta. Bien, en lo que se refiere a Pueblo Libre, por ejemplo, la avenida Lamar. Toda la avenida Lamar. Yo vivo cerca. Toda la avenida Lamar. Ustedes es vecina, entonces, Pueblo Libre sabe perfectamente. Ahí en la esquina, con Daniel Hernández y Lamar, hay un edificio, creo que de 20 pisos. Y más allá, en la esquina Lamar, con Universitaria, hay otro edificio de 20 y tantos pisos. Inmenso, que está casi frente a la Católica, ¿no? Exacto. Entonces, es algo que preocupa a los vecinos, ¿no? Yo también resido en Pueblo Libre. Sí, sí. Y muchos periodistas y hasta rectores viven en Pueblo Libre y están pasmados porque la municipalidad le da licencia, así como se distribuye casinos, ¿no? A todo el mundo le da licencia. Y esto genera, pues, una preocupación, como muy bien ha manifestado la señora que nos ha llamado. Porque hasta en el Parque de las Américas también están construyendo otro edificio. Es increíble la forma como, con el cuento este de que sí, que vive el crecimiento vertical de la ciudad, que eso genera más renta. Muy bien, ¿más renta para quién? Para el alcalde. Porque eso es lo que estamos percibiendo. Pero, ¿es función de la ciudad revisar estos estudios? A ver, no. Nosotros no revisamos ni vamos, digamos, contemplando cada una de las licencias o, digamos, las factibilidades que da la empresa de agua. En todo caso, lo que nosotros hacemos en el tema de medición es el crecimiento, digamos, lo que es el número de conexiones que va a dar, en caso de, digamos, el IMA, SEAPAL o cualquier empresa, digamos, al interior del país que nosotros regulamos. Lo que sí es que justamente, por cierto, también ha ido del otro lado, algunas quejas a veces de empresas constructoras que dicen, en la municipalidad no me da todavía la licencia. Claro, lo que pasa es que no le ha dado licencia porque la empresa de agua no ha asegurado, en realidad, que la tubería, digamos, que pasa por la avenida, SEAPAL o, digamos, la cual se van a abastecer, no reúne las características porque estaba, digamos, preparada para recibir 20 vecinos en dos cuadras y ahora se van a quintuplicar, ¿no?, por los edificios que se están construyendo. Ha habido, digamos, también esos casos. Ha habido también, digamos, el tema, digamos, de por qué no agilizan ese tipo de trámites. No, la población crece, la ciudad crece, es cierto, y estamos creciendo verticalmente, pero también es bueno considerar que el crecimiento tiene que ir asociado con el tema de la tubería de agua, con la factibilidad, digamos, en el tema de energía eléctrica, hasta con el tema del tránsito mismo, ¿no? Tránsito vehicular, tránsito peatonal. Todas esas cosas, finalmente, son parte que es cierto, que las debe también medir la municipalidad, pero que la empresa de agua no da, digamos, la factibilidad si es que la red no está preparada para poder, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, poder meter más agua, porque obviamente la dimensión no es la apropiada. Perfecto, vamos con otra participación. Sigue la participación de nuestros oyentes, si señor, lo escuchamos. Esto es en Radio Exitosa. Estamos con la supervisora de atención al usuario de la SUNAS, que tiene mucho que ver con el servicio de agua potable en Lima y en el interior del país. Es una superintendencia. Cuando le hablan de superintendencia, inmediatamente se asustan los rectores. Por favor, no vamos a hablar de la universidad, ya hablamos temprano. Estamos hablando de la superintendencia que... Regula. Chequea, regula. El agua potable. Siempre se diría, bueno, en todo caso, como a veces el nombre es muy largo, el regulador del agua potable. Así que quisiéramos que finalmente nos conocieran. Toda persona que finalmente tiene consulta con su recibo de agua. Dice, perfecto, yo he estado pagando un monto determinado, y qué pasó hoy en día o al mes siguiente, ¿se duplica o se triplica? Bueno, en principio siempre les decimos, revisen por favor primero sus instalaciones sanitarias. Así es, claro que sí. Vamos con otra llamada. Señor, escuchamos. Buenos días. ¿Qué tal, señor? Bienvenido. Esto es Radio Exitosa. ¿Qué dice el telé, Carlos? Vamos. Mire, el suministro es el 3545517-9. Resulta que nosotros tenemos un consumo, acá en San Martín, de por medio de 50 soles, de acuerdo a la estadística que el propio recibo indica, ¿no? Pero, lamentablemente, en tres meses hemos tenido en un caso un recibo de 500 soles y en otro un recibo de 300. Nosotros hemos interpuesto el recurso de apelación ahí en la... ¿Su nasa? ...Cerapal, pero Cerapal nunca nos afecta. Simplemente nos induce a error y nos lleva, no señor, firme un K y hacen lo que llaman ellos un prorrateo o una programación de pago de deuda. Lo cual nunca, nunca se da pal y informa a los usuarios, lo que está ahí en Belagunde, informa a los usuarios que nosotros tenemos el derecho a apelar. Lamentablemente, ya no tenemos otro camino, ¿no? No sé si ahí tiene Asunad, pues, de repente que intervenir, porque de lo contrario, pues los ciudadanos estamos desprotegidos. Y eso sucede todos los días. En nuestro caso, con el recibo y el suministro que le he dicho, hemos presentado tres apelaciones y nos obligan a poner el recibo. Carlos, discúlpame, ¿por qué meses has presentado la apelación? Bueno, acá tengo, por ejemplo, el primero ha sido en mayo de 2012, luego en este año ha habido, el año pasado también hubo, en el mes de noviembre, y ahora en el mes de junio, de junio ha habido una apelación, pero Cerapal no nos ha aceptado. Simplemente dice, no señor, la apelación no procede y usted tiene que firmar esta deuda que usted tiene de 300 soles. Carlos, discúlpame, usted primero puso un reclamo. La empresa, por los tres casos, por los tres meses que reclamó, le declaró infundado. ¿Le llegó una resolución? No solamente nos, no solamente precisamente, sino a través del teléfono del aguafón, o no sé cómo se llama ese mecanismo, hemos presentado las apelaciones y el rechazo. Vamos a diferenciar, vamos a diferenciar para que justamente el público no se confunda, y eso es importante, por ejemplo, tomarlo en cuenta, Rubén. Cuando el usuario tiene justamente, digamos, no está de acuerdo con su facturación y justamente, por ejemplo, en tu caso, Carlos, quiere interponer un reclamo, el reclamo se presenta primero en la empresa de agua. O sea, primero donde la empresa que le da el servicio. Exacto, hay que ir a la empresa de agua, llenar el formato respectivo, dejar en todo caso, bueno, aquella, digamos, documentación que ustedes consideren que puede, digamos, sustentar su reclamo, y ¿qué va a pasar? En un tiempo determinado, la empresa de agua va a resolver ese reclamo. Reclamo. Si, digamos, en este caso, digamos, por ejemplo, a Carlos le declaró infundado, lo que puede hacer Carlos es una cosa, puede reconsiderar, es decir, puede llenar otro formato, adicionar unas pruebas adicionales y volver a presentarlo en la empresa de agua. O, en todo caso, si no quiere presentarlo en la empresa de agua y quiere apelar, que justamente es el término que está utilizando Carlos, la apelación igual, la recibe la empresa de agua y esa apelación va al Tribunal de Solución de Reclamos, que es parte de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, de nosotros. Entonces, nosotros vamos a resolver esa apelación. Bien, ¿qué dice usted, señor? Si esa apelación, en todo caso, Carlos, si esa apelación, el TRAS, el Tribunal de Solución de Reclamos, ha declarado infundado, es así, ya nosotros consideramos el fin de la vía administrativa y, en todo caso, lo único que podría hacer es que vayas al Poder Judicial. Eso es justamente... Tú me dices que no te han aceptado la apelación. No nos han aceptado y tampoco queremos que, de repente, esta organización cree un mecanismo directo, o sea, que no intervenga Cedapal para el sentido de la apelación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando uno no recibe un recurso de gravio del TC, te recibe directamente y ahí considera él, si es válido ese recurso, ellos llaman a Cedapal para que envíen todos los antecedentes. Eso también debe ser, en este caso, en ese organismo que usted preside, ¿no? Para poder los otros, los ciudadanos, tener una segunda opción, porque Cedapal nunca concede la apelación y, es más, nunca declara fundado los reclamos. Siempre el perjudicado es el usuario. Bueno, en todo caso, como le digo, el procedimiento está establecido, que no me parece en realidad mala idea, en realidad, qué bueno que finalmente lo pueda hacer, digamos, como esa propuesta. Lo que pasa es que, a ver, cuando usted presenta o algún usuario presenta la apelación, lo que hace Cedapal es mandar todo el expediente del usuario, quiere decir, toda la documentación que haya dejado el usuario, más la documentación que ellos, digamos, quieran también sustentar que va hacia su lado, ¿no? En todo caso, nosotros como tribunal tenemos normalmente una tendencia, no siempre todas nuestras resoluciones a nivel de atrás dan infundado al usuario, algunos, por cierto, también en gran cantidad, que le damos la razón al usuario. Y eso siempre y cuando haya presentado, digamos, la documentación y esté, digamos, dentro del debido proceso. Otra de las cosas, este, Carlos, y también se las decimos a los usuarios, si ustedes van a la empresa de agua y la empresa de agua quiere hacer, uno, firme esta conciliación, vamos a progratear y lo usted la va a pagar en cómodas cuotas, no, por favor, no lo firme, vayan al reclamo, infórmense adecuadamente. Claro, primero informarse, eso es lo básico, ¿no? Y en todo caso, no confían en la empresa de agua, por favor, yo les voy a dejar nuestros teléfonos, es 614-318-614-3181. En Comas tenemos una oficina que está a una cuadra del centro de servicio de Cedapal. Nos pueden, por favor, también visitar ahí o en todo caso por teléfono. Nos dejan su caso y nosotros absolvemos cualquier duda que tengan. Bien, el problema del agua, el problema del servicio de agua potable, el problema de la facturación, el incremento de la facturación, si ayer nos cobraron 60 soles y ahora viene con 500 soles o más, entonces eso hay que consultarlo y revisarlo. Vamos con otra participación, señor, lo escuchamos. Esto es el público protesta, ¿qué dice usted, señor? Aló, buenos días. Yo le rogaría, así como nos exigen ser cortos, sus explicaciones también cortas. Yo le pregunto a la señora o señorita lo siguiente, bien fácil y bien sencillo. Nosotros hemos medido antes un metro cúbico de agua y posiblemente es una cantidad de 100 baldes. Ahora, usted sabe exactamente que cada hogar cuántos metros cúbicos consume y esto creo que es exagerado porque yo he calculado, incluso con otros vecinos, hemos tomado el medio al momento de bañarse, al momento de cocinar los alimentos y pues no son pues 20, 30 metros, ni 40, ni 50 metros cúbicos. Esto, yo creo que esto debe de aclararse cuántos metros cúbicos tiene o cuánto vale tiene un metro cúbico. Eso es lo más interesante porque la tarifa está promediado de acuerdo al recorrido del medidor y esto preocupa enormemente. Gracias. Gracias, muchísimas gracias. Es una pregunta bien difícil porque hay varios factores que influyen en esto, ¿no? Por supuesto. El número de familia. El número de integrantes de la familia, la cantidad de veces, la tendencia que normalmente podría ser si hay niños, si hay personas adultas, si están todo el día o solamente digamos esto por horas. Ese es del lado de la familia. Ese es del lado de la familia. Ahora, del lado de la empresa Cedapal, en este caso hablemos de Cedapal, bueno, ellos tienen inspectores que van a buscarte y te dicen muy bien, ah, tienes una casa de dos pisos y ni siquiera te tocan la puerta y ya te califican, ah, vivienda multifamilia. Yo te conozco un caso muy específico, muy particular y así fue un inspector a la casa de dos pisos y tiene un tercero todavía por construir y le aplicaron sin consultar, sin ingresar siquiera, sin pedir permiso, nada, de frente le dijeron, no, esa es vivienda multifamiliar y para colmo de males todavía esa casa tiene una puerta metálica de tienda, pero no es no, no, no se utiliza eso. Y, ah, tiene negocio. Entonces le colocaron de frente la tarifa comercial. Le dijeron, este es multifamiliar o multifamiliar y tiene negocio. Y le incrementaron la tarifa de la noche a la mañana y luego reclamó y luego vinieron y constataron que efectivamente no había nada de eso. Eso es importante que siempre estén, por eso que justo al empezar Rubén decía con recibo en mano, ¿no? Y eso es bueno, el usuario recibe mensualmente su recibo, debe chequear, no solamente el monto que va a pagar, sino toda la parte informativa que tiene. Me siguen cobrando por doméstico, me están incrementando como un comercial, cuánto es lo que venía consumiendo en metros cúbicos el mes pasado o los meses anteriores, cuál es el costo, en todo caso, también incluso del metro cúbico que me están cobrando. La parte, digamos, como tú indicas, multifamiliar. Quizás, como tú dices, vino el inspector de la empresa de agua, vio una casa de tres pisos y pensó, pues, que tiene entradas independientes, que es alquilada y que, claro, cada uno de ellos representa a una familia distinta. Bien, vamos a hablar acerca de, y tratar de responder al amigo que nos ha llamado, ¿no? Muy bien, ¿cuánto es lo que paga una persona y cuánto es lo que paga, mira, el usuario del agua potable en Lima, en Lima cercado, por decirlo, ¿no? ¿Y cuánto paga aquellos que están en la periferia? A ver. Dentro de un rato volvemos. Sí, no te preocupes, Rubén. Así es, volvemos entonces con este mismo tema del agua potable. Usted prepárense con sus recibos y número de registro de usuario para hacer su reclamo también con mucho gusto, no hay ningún problema. Vamos a estar acá, me hora más. Son las nueve y treinta y uno en Radio Exitosa. Seguimos, esto es Radio Exitosa. Muy bien, ahí estamos abordando el tema de Cedapal y todas las empresas, mapas, ¿no? Todas las que hay en el interior del país, que maltratan a los usuarios en gran parte. En Guaral tenemos serias denuncias contra esa empresa, toda vez que ya se han producido una serie de protestas y hasta que la SUNAT, por último, la ha clausurado. Esto ha sido hace unos días, ¿no? Es increíble. En el diario Exitosa apareció esta información donde, en efecto, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria clausuró las oficinas de Mapa, Guaral. ¿Por qué? Porque debe, pues, no paga. Sí, sí, es increíble. Esto es consecuencia, pues, de la forma como se maneja desde la Municipalidad Provincial de Guaral, la Administración de Mapa, ¿no? En Mapa Guaral, que es la entidad que tiene a su cargo la distribución de agua potable. Bien, hace unos instantes también otro oyente nos preguntó cuánto es lo que realmente debe gastar, ¿no? De promedio. Es bien difícil, ¿por qué? Porque ahí van los factores. No se puede decir gasta uno o deben facturarse por lo menos 60 sol, ¿no? No es así. Vea usted, en el interior del país es otra cifra, acá es otra cifra, en fin, pero hay una información que últimamente se ha proporcionado por parte de algunos especialistas, ¿no? Ellos dan cuenta que el crecimiento masivo de la población y este consumo excesivo hacen que anualmente en Lima se gaste 700 millones de metros cúbicos de agua cuando las lagunas solo pueden almacenar menos de la mitad en las alturas de Ticlio. En Chile, por ejemplo, donde hay solo 6 millones de habitantes, las reservas llegan a 900 billones de metros cúbicos. Y ellos también tienen el mismo problema, no tienen agua. Otro de los problemas es la falta de planificación urbana de algunos distritos donde se construyen edificios con más altura de la normada. Sobre esto también hay preocupación de parte de los vecinos. Bien, según otros especialistas, esto se debe a que los funcionarios municipales otorgan licencias de edificación sin tener un plan maestro que regule las instalaciones de agua y desagüe de sus jurisdicciones. Bien, vamos con otra participación. Sí, señor, ¿la escuchamos? Esto es Radio Exitosa. Buenos días. Ahí están nuestros teléfonos. 2-5-1-9-4-22 y 4-6-7-4-4-4-9-9-9. Señor, ¿la escucho? Buenas. Señora, ¿qué tal? La superintendencia es Zunas, ¿no? De la agua. Zunas, Zunas. Ah, Zunas. Claro. Es a nivel nacional, ¿no? Sí. Ya, entonces ellos, las Zunas, también deben cuidar y proteger todo lo que son ríos, lagos y el agua, pues, que viene de las grandes montañas, ¿no? De nevados, ¿no? Ellos también deben proteger, señor, porque la gente en provincia se queja de que no tiene agua. Entonces, la superintendencia debe hacer respetar ante otros ministerios que el agua es más importante para la salud, la vida, el alimento. Entonces, eso también esperamos, que el agua que llegue, porque el agua que llega a la costa viene, pues, tiene una ruta, ¿no? Exactamente. ¿Cómo está, señora? Buenos días. Entonces, lo que pedimos es que ustedes también se manifiesten, hagan publicidad, propaganda, campaña acerca del cuidado del agua para que otros sectores, como la minería y estas empresas informales, ¿no? No desperdicien, pues, no malogren nuestra tierra, nuestro, que es nuestra tierra y el agua pura, que es nuestro alimento y fuente de vida humana. Gracias, señorita. No, imagínese. Muchísimas gracias más bien a usted. Y qué bueno, ojalá que muchos usuarios hayan podido escuchar que, justamente, las ciudades que estamos en la costa del país, en el caso, digamos, de Lima, nos abastecemos de la cuenca andina. Entonces, es cierto, tenemos que cuidarlo, sí, y tenemos que protegerla. Nosotros, justamente, estamos ya trabajando con el valor, digamos, de poder cuidar las fuentes de agua. No es parte, digamos, de nuestras competencias ver el tema de que se cuiden los ríos, de que no se contaminan, digamos, otras entidades como la Autoridad Nacional del Agua, incluso el Ministerio del Medio Ambiente, que son parte, digamos, de sus labores. Pero igual, nosotros, justamente, también articulamos con ellos para que toda esa parte, digamos, del manejo, de la gestión del recurso hídrico, se dé de manera adecuada. Porque si alguien la contamina, no la está cuidando, justamente está reduciendo la posibilidad de que una empresa de agua o quien administre el agua tenga menos posibilidad de captarla y luego llevarla a la población. Ahora, es importante ver que la norma establece que se debe hacer una prelación para el uso del recurso. Y la prioridad la tiene la población, justamente para cuidar las cuestiones de salubridad. Bien, estamos con otra llamada. Esto es Radio Exitosa. Son las 9 y 42, señor. Lo escuchamos. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué tal, señor? ¿Qué dice usted? Bueno, sí, es referido, mire, yo doy servicios en gaspitería, más que todo, me han contratado a empresas y personas así, más que todo, ¿por qué? Porque el consumo se elevó tremendamente. Por ejemplo, lo pagaban un promedio de 50 soles, se pagó, llegó a 450. Y resulta, pues, de que el problema, uno de los problemas era de que cuando hice mi reclamo, me decían que todo va a estar bien, pero cuando se hizo la verificación, porque ahí al menos me daban la potestad de elegir empresas que podían dar la conformidad si estaba bien o estaba mal el medidor, porque para mí estaba mal el medidor, porque ya yo había revisado todos los aspectos sanitarios, interiormente, dentro de la hora, todo, no había una fuga de agua. Entonces, ¿qué pasa? Se llevó a determinar de que el medidor estaba mal. Y bueno, después nos resutieron, no pagamos determinado tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque mi otra cosita, mire, ve, cuando no hay agua, las tuberías se llenan de aire, ¿me entiendes? Y eso, ¿qué pasa? Cuando nuevamente fluye el agua, el medidor comienza a girar, y ahí, por ejemplo, está, más que todo, captando aparentemente agua, que no es, es simplemente el aire. ¿Ve? Ese es un problema. El otro problema, lo que estoy viendo, pues, en los edificios, es de que, por decirle, en un edificio se llenaba el tan, la cisterna abajo, en dos horas. Ahora necesitan 24 horas, porque les han disminuido el grosor de la entrada de agua. Entonces, ese es el problema que estamos afrontando ahorita, en la vida real. Gracias. Muchísimas gracias, señor. Cuando el usuario tenga dudas del funcionamiento de su medidor, ¿puede poner un reclamo? Por supuesto que sí. Puedo solicitar la constrastación de su medidor, también puede hacerlo. Es parte de los derechos que tiene el usuario respecto a ser, digamos, este, digamos, como parte, digamos, de la labor que también debe cumplir la empresa, constrastar el medidor. Otra de las cosas, y qué bueno que finalmente el usuario sea gasfitero, también podrá ver que en muchas viviendas, o en algunas viviendas, en todo caso, se presentan a veces fugas no visibles. Fugas, a veces vemos el tema de la humedad en la parte baja de la pared y pensamos que simplemente quizás por el tema del jardín que está cerca, cuando en realidad quizás la tubería se ha picado. Eso también es bueno verlo, ¿no? Evaluar. Sí, exacto. Hace un tiempo la señora me comentaba eso y finalmente comenzó a ver que luego la parte de la humedad crecía, crecía, y era que en realidad todo ese tiempo venía desperdiciando agua, ¿no? Agua, claro que sí. Vamos, señor, le escuchamos. Buenos días. Buenos días. Señora, ¿qué tal, cómo está? ¿Qué dice usted? Yo lo que quisiera preguntar de que la persona que viene a tomar el estado de los medidores, yo vivo por Pando, y agarra, abre el medidor, mira, constata su tablilla, no apunta nada y se va. Y así es, pero por todo, por todo lado. Le hemos estado seleccionando y nosotros decimos, ¿para qué? Entonces viene si no va a apuntar nada. Es como si nos cobraran una tarifa estándar a todos o no sé. Cada vez es así, Eso es lo que yo quisiera saber por qué hacen eso. Porque antes sí apuntaban, apuntaban, ¿cuánto a cuánto? ¿Ha visto que no han ingresado, no han destapado la capa del medidor? No, sí, sí, no. Abren, miran, abren, miran, y lo cierran y se van. No apuntan nada. Y así es con todos los medidores, ¿ah? Con todo. Este, señora, si usted en todo caso está en su vivienda o normalmente está en su vivienda cuando llega la persona, por favor, tome nota, pregúntale su nombre, pregúntale por favor sus datos, usted apunte y puede llamar a la empresa justamente para poder hacer esa observación porque es cierto, tendrá que tener, por cierto, una gran memoria para poder aprenderse, digamos, del tema de los números y luego apuntar en el camino. En todo caso, si usted está detectando eso, por favor, comuníquese con la empresa pero pídale primero la identificación a la persona. Ojo, no vaya a ser tan bien que sea una persona que quiera luego robarse el medidor. Así es, porque hay otros sujetos, gracias, claro, sí, se ha denunciado, digo, algunos sujetos que observan, hacen su visita, a ver si el medidor está ahí, allá, muy bien, es fácil abrir la tapa. Exacto, y si es nuevo, lo extraen y finalmente también es agua que se desperdicia, a veces incluso termina afectando la vivienda. Eso es bueno también que puedan tomarse en cuenta. Así es, hay que considerar eso. Vamos con otra llamada, señor, escuchamos esto, es el público de protesta, ¿qué dice usted? Don Rubén, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué dice? Consejo de Oro, para las personas que tienen mucha pérdida de agua, controlen sus inodoros, muy simple, cierren la llave principal del agua de acceso cada 15 días, si el inodoro se queda sin agua, es porque hay una pérdida por la válvula, porque detectar el reboso es muy simple. Le digo por experiencia, yo vivo en un edificio en el cual los condóminos se quejan y he ido a verificarle porque soy el administrador del edificio, simplemente le digo, mira, ve, cierra su llave principal, muy bien, cerró su llave principal, no gira el contómetro, abre su llave principal, comienza a girar, ¿por qué le dice que no estás usando? Vamos a revisar tus inodoros, está la pérdida de agua y la tendencia y son litros que se van por horas. Gracias, don Rubén. Bien, muchas gracias, ¿no? Ese es un aspecto, hay otros aspectos también. Un buen consejo que incluso está relacionado a lo que mencionabas antes de los edificios, Rubén. A veces los edificios o quien construye el edificio no pone finalmente un implemento o el implemento más adecuado en el inodoro. Me ha pasado, justamente también lo digo por experiencia. Entonces uno jala la palanca al terminar, digamos, de ocupar y piensa que ya, simplemente cerró la tapa del inodoro y se va y el agua sigue corriendo. Lo que pasa es que el implemento es tan sencillo o el GED es tan sencillo que no llega a cerrar el inodoro, entonces el agua se va desperdiciando. Bien, vamos con otra llamada. Señor, escuchamos, esto es el público, protesta radio exitosa. Estamos viendo el tema del agua. Sí, señor. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Primeramente saludar y agradecer que entre las llamadas y reciban el público en general, ¿no? Primeramente, yo creo que es malo que es malo a todas las ciudades el tema de que no se desperdice el agua, pero, por ejemplo, yo vivo en Villamaría y yo vivo en Pamplona, específicamente, perdón, mi recuerdo es en Pamplona, arriba, en el cerro. Y hay un tema específico, por ejemplo, en el agua abajo lo desperdician, arriba no llega el agua. Y mucho menos hay también la presencia de los alcaldes y del presidente. Y ahora vamos viviendo nosotros 20 años allá y no tenemos agua, ¿no? En este caso, yo también siento que también la preocupación debe de estar precisamente en esta época electoral de ponernos el agua. Porque es un servicio básico, es un servicio fundamental, en el agua no se puede hacer nada. Y mucho más, ¿cuántas familias están en diferentes partes de Lima, del Perú, sin agua, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo también, sí pasa lo mismo, es un abandono de parte del Estado, de parte de los alcaldes, y de la misma forma como pasa también en los sectores del trabajo, por ejemplo, en el trabajo, de la misma forma que en el agua estamos abandonados, ¿no? Entonces, yo pienso que hay que reflexionar un poco al respecto y pienso que esto es una pregunta y agradezco también que se nos dice que permita hablar y expresarnos de nuestra opinión. Bien, señor. Muchas gracias, muchas gracias por participar. Bien, recordemos a ustedes que Lima y muchas ciudades de la costa peruana están sobre desiertos. Lima es un desierto y cuando hablamos acerca del agua, bueno, es un milagro que nosotros tengamos agua, ¿no? En fin, pero por eso hay que cuidarla. Señor, le escuchamos. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué dice usted? Gracias. En primer lugar, me gustaría preguntarle a la persona, a la señorita que está... A Gabriela de la SUNAS, ¿sí? Sí, que me gustaría de que dé un consejo a las personas, a la personal administrativo de la PAL en primer lugar, colocando bien los nombres de la persona. Le explico, yo trabajo en un centro de pagos y veo una cantidad enorme de recibos con mucha falta ortográfica y yo pienso de que... O el nombre no está bien puesto. El nombre no está bien puesto y a veces, le pongo un ejemplo, hace tiempo vi un apellido Vázquez con B grande o con B, ya. Y ese es el colmo. Aparte, pues, de repente muchas personas de provincia, como es normal, pues no tienen su modo de hablar, de repente le dijo un nombre que debe escribirse con la E, le pusieron con la I o viceversa. Tal como le entienden, copian. Sí, yo pienso que eso lo deben ver con documentos, pues no, no deben. Es delicado eso. Claro, aparentemente dice, bueno, se equivocó, no importa, pero no, mañana más tarde viene un proceso judicial por ABC razones y le, a ver, deme usted su recibo de agua donde acredite usted que vive ahí. Y usted viene con el apellido Vázquez, con B labial y lógico, pues eso no es, eso es otra persona, eso no es usted. Punto, se acabó. Punto, punto de vista jurídico es bien estricto todo. Señor, muchas gracias por llamar, muchas gracias. Bien, hay algo muy importante también que decirles a ustedes, aquellos que tienen su casa construida hace más de 30, 40 años, revisen, sobre todo 50 años que tiene esa casa, revise, revise las instalaciones de desagüe. A veces el desagüe ya no existe y yo le voy a decir por qué, porque hace 50 años las casas se construían con tubería de cemento y con el correr del tiempo con las aguas residuales que conduce, desgasta ese cemento y hasta cierto punto que lo desaparece. Yo le digo también, hemos conocido varios casos de eso y se generaba, por último, problemas de desagüe. Señor, le escuchamos. Buenos días. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, señor Rubén. Esto es Radio Exitosa. Buenos días, es invitada también. Buenos días, señora. Y quería hacer una consulta por esta zona donde estoy viviendo por Puente y Tierra, la situación, los naranjos, naranjitos, toda esta zona nos cortan al agua a partir de las 8 o 9. Pero al día siguiente cuando regresa, regresa con una fuerza que a veces los tubos, a veces los que tenemos así, no está todavía instalados, se patean bien feo, a veces se revienta. Ya. Eso es posible, eso no se puede evitar, por favor, porque, ¿por qué no dejan abierto el agua? Porque con una fuerza horrible viene. Y aparte hay personas también, como estoy escuchando anteriormente, de personas desperdician agua. Eso también es cierto. Yo he reclamado de la paz cuando vienen y me dicen, pero mientras están pagando recibos, eso no importa, pero no es así. ¿Cuánta gente se muere de sed? ¿Cuánta gente que no tienen agua? A eso yo pienso, ¿cómo se podría hacer eso? ¿Qué alternativa nos dan? Señora, usted, el santo sí. También enseñarlos a usar el desagüe, porque piensen que el desagüe es para botar los servicios, papel, traje higiénica. Eso también deben poner en el proyecto. Es el problema de cultura, señora. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, señora, por llamar. Hay mucha gente que echa, pues, el papel higiénico al inodoro, ¿no? No sabes las cosas que hemos reportado, esas con las empresas de agua que han metido. En alguna localidad nos dijeron que se habían encontrado un colchón en una tubería de desagüe. Eso es importante, qué bueno que le menciona la señora. Si los vecinos hacen eso con, abren la etapa del desagüe para botar algún tipo de desperdicio, porque quizás no fueron a recoger la basura o quieren simplemente deshacerse de ella, señores, la van a atorar, luego va a hacer que colapse y esa agua, esa agua de desagüe, luego va a entrar a sus viviendas y va a ser un foco infeccioso para usted y su familia. Entonces, eso deberían tomar en cuenta. Igual para los que están, digamos, trabajan en mercados. La forma más fácil de poder botar el desperdicio, abrir la etapa, digamos, del desagüe que está en la pista y botar todos los desperdicios. No, señores, ustedes mismos están poniendo en riesgo su salud. Y lo otro que mencionaba la señora, el tema de controlar la presión. Usted tiene una llave principal en su vivienda. Redúzcalo justamente para qué? Para que el momento que ingrese el agua, cuando ya comienza su hora, digamos, de abastecimiento, no venga con esa fuerza y siempre háblalo. Despacio, justamente para que igual no retumbe, como usted mismo menciona, ¿no? Bien, vamos con otra llamada. Esto es Radio Exitosa. El público protesta. ¿Qué dice usted, señor? Aló. Señora, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. La hermana Jesús María, mire, del edificio La Inmaculada de la Avenida Ola Begolla, nosotros hemos tenido un problema. Pagábamos, vivimos en un edificio de doce pisos y pagábamos demasiado, el recibo venía muy elevado de agua, entonces optamos por poner contómetros en cada departamento. Entonces, cada departamento pague su consumo real. Entonces, al ver cada propietario de que su consumo venía muy elevado, han votado por subsanar, sanear todos sus problemas de fuga. Entonces, el recibo bajó, por decir, de 1300 bajó a 800. Pero, hemos hecho revisar el tanque de agua y teníamos una boya malograda donde constantemente había una fuga grande de agua. Entonces, se ha solucionado este problema y luego el recibo bajó a 500. Entonces, Cedapal ha venido acá y se ha llevado el medidor diciendo que de repente alguien ha manipulado el medidor y no es así, sino que nosotros ya no tenemos ninguna fuga. Y miren lo que ha hecho. Nos están mandando un recibo promediando los pagos que hemos estado haciendo de mil soles o así y estamos pagando esa cantidad. Entonces, no es justo. No es justo porque nosotros tenemos un medidor. O sea, ¿por qué pagábamos demasiado? Porque teníamos una fuga. Ese era el problema, ¿no? Y qué bueno que lo reconozca. Eso es muy importante, señora. Qué bueno que, ojalá que tres personas la estén escuchando. ¿Usted me podría indicar, por favor, el número de suministro con el cual le llega el recibo de su edificio? O en todo caso, si no lo tiene a la mano, lo tiene el administrador, le dejo los teléfonos, por favor, y el día lunes si se puede contactar con nosotros justamente para poder revisarlo. Ya, entonces, ¿cómo? ¿A qué teléfonos poder alcanzar los... por favor, por favor, para cualquier consulta en este tipo de casos siempre con el recibo en la mano, el número de suministro y en todo caso, para poder ver justamente cuáles han sido las razones por las cuales se da pal se ha llevado del medidor, nos pueden llamar al 614-31-80 o al 614-31-81. En todo caso, si usted tiene acceso al Facebook, nos puede dejar de una vez su consulta a través de nuestro fanpage que también es ZUNAS. Así es. Puede escribir y el día lunes le absolvemos su consulta y nos comunicamos con usted. Así es. 9 y 56 estamos con otra participación. Señor, lo escuchamos. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué dice usted? Mire, yo en el segundo de gancho yo pago todos los meses un recibo de 70 soles, 68 soles. Hace dos meses atrás me vino una factura de 3.380. El primero se da pal a... ¿Reclamó? El primero se da pal a ver y mi gran señor primero tiene que cancelar digo el señor pero le llevé todos mis recibos y yo pago entiendo que no canceló No, no cancelé no cancelé porque le dije todos los meses yo pago esta cantidad y como me van digo el señor yo no tengo una fábrica de gaseosa yo no tengo una agriguera para esta cantidad y me dijo bueno, ya, haga su reclamo y fueron a verificar a mi homicidio y ahí cuando yo hablé con un señor que me asustó para... y me dijo bueno señor mire, de los 3.680 bueno y si le voy a hacer una rebaja pago solamente de los 500 y le digo pero ¿por qué voy a pagar 500? le digo no, me dijo bueno y si gusta a mi que tome mi número telefónico y de mi casa y me dame a mi casa ahí está de acuerdo yo, entonces yo digo o sea, el señor bien fácil o sea, él se toma la decisión de y pague ahorita los 500 yo le dije al señor por no tener este problema le digo yo a la justa lo que puedo pagar le digo y no es justo pagar 300 no, el señor si quiere 500 ah, bueno, entonces le reclamo bueno ¿qué es lo que puedo hacer en este caso? usted ya reclamó usted ya reclamó señor ya reclamé me llamaron a una conciliación ok una conciliación con la que le dije que pagaba 500 si usted no en serio no firmó la conciliación su proceso sigue no, no porque yo ¿por qué voy a pagar algo así? no, está bien por eso le pregunto su proceso de reclamo todavía sigue la empresa todavía no le ha admitido la resolución hay una no sé la resolución que salga exacto de saliendo la resolución ¿qué debo hacer? si la resolución le sale infundada señor usted todavía puede presentar una reconsideración en todo caso si es que tiene alguna otra prueba en la cual usted digamos puede afirmar que no es parte de su consumo o apelar que esa apelación va a pasar a su nace para poder revisar su caso pero por favor no vaya a firmar si usted no está de acuerdo no vaya a probatear nada si usted no está de acuerdo usted tiene derecho a reclamar así es y esto es una recomendación para todos en todo orden de cosas si usted tiene un accidente vamos a suponer y el autor del accidente le dice señor yo le voy a dar en este momento para que usted vaya avanzando en resolver el problema de atender al herido al pariente accidentado atropellado bien le voy a dar 500 soles no firme nada no acepte nada porque si no mañana más tarde no yo ya arreglé con el señor ya le he dado los 500 soles y se acabó ya no tiene lugar a reclamo más se acabó señor ya usted arregló que cosa viene a quejarse ahora eso es lo que le va a decir el otro ya está listo para entrar en la acción bien que hacer entonces una vez que sale la resolución vamos a seguir impugnando esto pueden apelar pueden presentar exacto puede la otra vía es digamos una reconsideración con nuevas pruebas o en todo caso pidiendo la constatación del medidor usted puede reconsiderar pero si en todo caso usted ya no quiere digamos que la empresa vuelva a evaluar su caso puede apelar y esa apelación irá a Asunas y valoremos su caso pero siempre por favor haya revisado también sus instalaciones y la empresa le había hecho la inspección usted creo que mencionaba que si había visto se había hecho pero no habían encontrado nada de la misma forma igual Cedapán nos va a alcanzar todo su expediente va a ver justamente el tema de la revisión y también resolveremos sobre ello bien yo creo que ya llegó el momento de despedirnos Gabriela muchas gracias por estar acá y nos vamos no sin antes reiterarles a nuestros oyentes que si usted tarda más de 10 minutos bañándose en la ducha usted riega su jardín si es que lo tiene más de una vez al día o no ha puesto fin al goteo incesante de esos caños de esos inodoros dañados en su casa muy bien entonces si usted es uno de ellos entonces forma parte pues de aquellos residentes en Lima que tienen acceso a agua potable que son 8 millones pero que la gastan en promedio hasta un 30% más de lo que deberían según un estudio realizado recientemente por el Foro Mundial para la Naturaleza y para que ustedes estén más contentos yo les digo que aquí en Lima se consume más agua que en Santiago de Chile que es una población menor más agua que en Bogotá y más agua que en París la ciudad luz increíble esa es la verdad nosotros somos pésimos administradores de nuestro propio servicio de agua revise usted sus redes revise usted sus redes de desagüe también porque también puede todo eso puede influir bien Gabriela que último mensaje le das a nuestros oyentes de parte de las UNAS que bueno que mencionas en el tema del consumo adecuado tenemos que tener una cultura adecuada tú hace un rato mencionabas y decías que nosotros como parte de la costa nos abastecemos de la región andina y eso significa también por cierto que tenemos que tener más responsabilidad con lo que consumimos adicionalmente el agua es un recurso finito entonces si en estos momentos desperdiciamos cuando puede haber una escasez ¿qué vamos a hacer? no vamos a tener una cultura adecuada no esperemos a que pase ello utilicemos adecuadamente el recurso y en todo caso Rubén sabiendo que cuando ustedes llegan a otras ciudades del país le decimos también que tenemos una línea gratuita para los usuarios que están al interior del país línea gratuita ojo es el 0800 guión 00 guión 121 igual si tienen alguna consulta nos llaman con su recibo con su número de suministro dando su identificación y viendo digamos la empresa que les puede abastecer también nos podríamos orientar muchísimas gracias Rubén gracias a ti son las 10 y un minuto en Radio Exitosa